Colombia y México se unen esta noche para juntos cantarles y recibamos un gran amigo de nosotros que es Juanes Buenas noches, Los Ángeles Aquí estamos, los tigres de Puerto Rico Un, dos, tres, cuatro Aquí estoy establecido que en los Estados Unidos diez años pasaron ya En que crucé de mojado Los apeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal Tengo mi esposa y mis hijos Que me los traje muy chicos Y se han olvidado ellos De mi México querido Que yo nunca me olvido No puedo regresar De qué me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que la caula hacia el oro No deja de ser visión Los hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido Y olvidado el español Piensan como americanos Niegan que son mexicanos Aunque tengan mi color De mi trabajo De mi trabajo a mi casa Yo no sé lo que me pasa Aunque solo yo por Dios Casi no salgo a la calle Pues tengo miedo Que me hagan Que me puedan deportar De qué me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Que aunque la caula sea dolor No deja de ser visión No idea de ser visión No deten Nooo No 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 Me